Saludos Paranzas en la familia Chach La familia Chach No sé ni cómo fue, que de ella me enamoré De su frase la encontré, la tesora de mujer Yo no sé ni cómo fue, que de ella me enamoré De sus brazos la encontré, la tesora de mujer Vamos entonces, el egreso del cumpleañero Él es Don Cruz Vicente Yash y su señora esposa Cruz Chachbaten ¿Dónde están los aplausos? Fuerte los aplausos muchachos de Unión San Pedrana Ahí vemos a Don Cruz muy feliz y muy contento De compartir con toda su familia en esta oportunidad Nuevamente los aplausos para Don Cruz Nos sentimos alegres de poder tenerlo junto a toda su familia Muchas gracias, gracias también muchachos ahí por el acompañamiento Ahora vamos a tener a continuación Siguiente espacio Y es que tenemos a Unión Pedrana acá Para poder bailar, ¿verdad? Y es que a la gente de Tabil le encanta bailar, le fascina bailar Así que en este momento vamos a tener el primer baile del cumpleañero Quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 saludos a todos. a todos sus hijos, a todas sus hijas, sus nietos, nietas, sus nietos, etcétera, etcétera. Son los tutoriales ahí. Bienvenidos, queridos amigos. Sous-titrage ST' 501 Son los tutoriales ahí. 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 Son los tutoriales. gracias, muchas gracias a las parejitas que están disfrutando la pista de baile, que alegre que vengan a disfrutar de eso se trata, de venir a disfrutar venir a compartir esta tarde alegre felicidades ahí al cumpleañero por sus 80 años de vida muy contentos también nosotros de poder formar parte de esta gran alegría a todos los familiares, vecinos, amigos que vienen a compartir también con el cumpleañero les deseamos muchas felicidades también a todos ustedes hola, buenas tardes, mando un saludo para mi querido padre que hoy está cumpliendo años a papá y a mi chala más que todo un abrazo muy fuerte al lado de mis hermanas ahí estoy viendo como le decimos Titi Pima, que los quiero mucho también gracias por haber hecho realidad el sueño de mi papá con este hacerle la fiesta de los 80 a mi mamita chula allí está la quiero mucho un abrazo y pues nada, recibir salud mamá papá pazla muchísimo este un abrazo para todos mamá besitos abrazos tranquilo a la bebé vino también a todos los quiero muchísimo ahorita les paso la tina Kari muchas felicidades papá aló papá feliz cumpleaños papá fuertes abrazos que la pasen bien ojalá que Dios y primeramente Dios algún día van a compartir o juntir y que la pasen bien todos ahí saludos a todos los niños y mis hermanas y cuñados familia también tías tíos primos que se encuentran presentes familiares saludos desde la distancia y gracias por acompañar a mi papá el JAX muy bien ahí estamos familia alguien más que desea saludar abuelo soy Kenya feliz cumpleaños abuelito le mando un fuerte abrazo quiero decirle a toda la familia que los extraño mucho un saludo para mi mami para mi papi también los quiero mucho a todos y espero sigamos siendo así de unidos como siempre lo hemos hecho todos se ven muy guapos y guapas un fuerte abrazo para todos un abrazo un abrazo un abrazo sin llorar sin llorar es felicidad bravo bye adiós un aplauso para la familia en Estados Unidos muy bien ahí estamos familia muy bien ahí estamos entonces hemos escuchado ahí las palabras de Ana de Kenya ¿qué nomás? Karina que le han felicitado ahí a a su papá ¿verdad? más conocido como JAX qué bonito don Cruz te acabíjala coatzíj que ya te decuestra familia como que chavo bueno mi mítiós mítiós chivoé mítiós chivoé gracias a Dios y mítiós que no chile les nos 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 Dios te bendecirá, y tu familia también. Dios te bendecirá. Dios te bendecirá, J-A-X, ¿verdad? ¡Qué bonito! Le dan un fuerte aplauso a la familia en Estados Unidos. Para que nos vean también que nosotros estamos felices también, igual que ellos, ¿verdad? Muchas gracias a la familia, qué bonito. Se ve una familia muy unida, ¿verdad, Alejandra? Y felicidades, y así deben de ser siempre, no solo el día de hoy. Le decimos a Don Cruz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. J-A-X. Vamos a repetirla. Hay que ponernos de acuerdo. Va a ser J-A. J-A. Ay, está muy bien. Muy bien. Vamos de nuevo entonces. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. J-A-X. Feliz cumpleaños. 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 Vamos Los aplausos, aplausos, aplausos Y ahora que nos falta Nos preparamos Exacto Vamos a contar Los años de Don Cruz De 5 en 5 O de 1 hasta el 80 Ustedes mandan Exacto Los 15 años de Don Cruz Vamos a decir 5 10, 15 Vamos a iniciar entonces Ayudándonos ahí, nos ayuda A la de 3 1, 2 y 3 10, 15 20, 25 30, 35 40, 45 50 55 60, 65 70 75 Y 80 Los aplausos Muy bien Y ahora le decimos Que lo sople 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 Eso Mordida 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 Muy bien Ahora si la mordida 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 Muy bien Los aplausos Para el cumpleañero Muchas felicitaciones Hoy que es su día Los felicitamos Y le deseamos Lo mejor Muy bien Ahí ya Ya quedó la foto De recuerdo ¿Verdad muchachos? Así que Ahora si Les comentamos Que el momento Para la entrega De regalos Será Cuando retorne Unión San Pedrana Entonces quizás Ya tengan Listo Los regalitos Buenas tardes Amigos de Karen También Toda la gente Que nos acompaña En esta ocasión especial Feliz de los 80 años Para Don Cruz A toda su familia Y bendiciones Para su vida Y por supuesto Para todos los invitados Vamos a continuar Por acá Maestro Mordida Música Que representa Unión San Pedrana ¿Dónde está la vaca loca? Música 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 ¿Dónde está la vaca loca? ¿Dónde está la vaca? Esa 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 Vamos levantando la mano La gente se está bailando Música Esa mano arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Ey 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 La cinturita La cinturita Impacto Impacto Total Amigo Tomás Música 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 Para gozar Pongas a bailar Pongas a bailar en el cameterio Para quitar este frío La limpa De un cameterio Con una quinta entera ¡Pongas a bailar! ¡Pongas a bailar! ¡Pongas a bailar! Solo tomas y te vas Parece en serio, ¿no? Vete, mamacita, vamos a bailar Con los niños operando a tu fuerza total Vete, mi mamacita, vamos a bailar Con los niños operando a ese no penal ¡Ven a bailar! Vuelve lo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Vuelve lo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar ¡Sudar! ¿Vale? ¡Va! 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 ¡Gracias! Perderás Por eso en tu corazón se ha nacer recordar Aquella noche linda se me dio a olvidar Por ese cuerpo hermoso se hace recordar Aquella noche linda que nos dio a olvidar Olvidar Las peñas Los chavalitos Los chavales ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Música sentimentales para conversar ya a Don Cruzito y a toda su familia. ¡Ahí está, con cariño! ¡Venga lo que venga! ¡Sea Cronitas! ¡Sea Censanteca! ¡Con Burslay! ¡Mejor nos vamos con Tranquila! ¡Con Leonza Pedrana! ¡A toda la familia Vicente y Lainez! ¡Muchas felicidades, queridos amigos! ¡A toda la familia Vicente! ¡A la familia Pum! ¡A la familia Varte! ¡Bienvenidos, queridos amigos! ¡Arriba el tabil! Música ¡Comprendiendo a Don Cruz! ¡A Don Cruz Vicente! ¡A toda la familia! Música ¡A losPEC! Saludos a amigos Carlos ¡Carlos Pum! ¡Ay, ay, mila, ibas! ¡Lasnet! ¡A la familia Varte! ¡Gun saludo! Tres dos sentimientos del amor Adentro, en el mero fondo de mi corazón Miejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise y me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra citaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Las leyes de la tierra citaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!